En este vídeo vamos a tomar contacto con Cinema 4D y con After Effects, dos de los programas más utilizados por motion graffers y artistas para proyectos de publicidad. Vamos a empezar viendo la interfaz de Cinema 4D y conociendo sus características. Después pasaremos a ver el flujo de trabajo de modelado, renderizado y de animación con un modelo propio. Conoceremos a continuación el programa de After Effects, su interfaz y por último aprenderemos a trabajar un proyecto de animación para publicidad. Al abrir el programa por defecto nos va a aparecer en la parte inferior derecha el panel de atributos del proyecto. Ahí podremos modificar las características, desde cambiar la escala, la unidad de medida, los frames por segundo, incluso la duración de la línea de tiempo. En el centro podemos ver que tenemos cuatro viewports, es decir, cuatro ventanas para visualizar nuestra composición. Una de perspectiva, una de vista superior, una de vista frontal y una de vista lateral. Y cada una de estas ventanas nos va a permitir movernos a través de este espacio de trabajo con diferentes iconos, uno de desplazamiento, uno de zoom y uno de rotación de la vista. También tenemos este otro icono que nos va a permitir cambiar la vista y ponerla en pantalla completa. Cinema 4D tiene una serie de espacios predeterminados con herramientas específicas a mano para trabajar más cómodamente. Si desplegamos este menú podemos ver que hay un sinfín de espacios de trabajo ya preparados, desde animación a modelado, el estándar, que es en el que estamos ahora, para esculpir o incluso para hacer el rigging de los personajes. Desde cualquiera de los layouts vamos a ver que en la parte superior hay una serie de comandos básicos para trabajar en la composición en Cinema 4D. Son herramientas para trabajar los volúmenes. Encontramos herramientas de selección, para desplazar el objeto en cualquiera de los tres ejes, para girar el objeto o para escalarlo. Todo esto con respecto al eje. Un poquito más adelante vamos a ver que tenemos la opción de activar los ejes X, Y y Z, dependiendo de lo que queramos trabajar. Y en el siguiente comando podemos seleccionar si lo que queremos mover es el eje del plano de la composición o bien el eje del objeto. A continuación encontramos el objeto NULL, que es un agrupador de elementos dentro del panel de objetos. Nos va a ser muy útil a la hora de llevar un cierto orden dentro del proyecto. En el siguiente comando encontramos una serie de objetos paramétricos predeterminados, a partir de los cuales podemos empezar a modelar o a trabajar. Son formas básicas y luego hay otras formas un poquito más complejas que son propias de Cinema 4D, pues como puede ser una figura humana. Podemos seleccionar cualquiera de ellas y añadirlas directamente a la composición haciendo clic. Y de la misma forma encontramos en la siguiente pestaña una serie de objetos spline para poder trabajar con ellos. Aquí podemos encontrar desde una herramienta pluma y dibujar nosotros la forma que queramos, hasta objetos predeterminados. Y para añadir cualquiera de ellos solamente tenemos que hacer clic sobre la forma que queremos añadir. Los objetos hipernur nos van a permitir modificar los objetos paramétricos. Si nosotros aplicamos cualquiera de estas formas a un objeto paramétrico, podemos aplicar las propiedades de modificación. Y lo mismo ocurre con los modificadores spline, que podemos aplicarlos a cualquier objeto lineal. Después, contamos con una serie de objetos deformadores, que al aplicarlos a cualquiera de los objetos harán que se comporten de una manera concreta. Por ejemplo, contamos con modificadores para retorcer el objeto, para doblarlo, para apretarlo por los bordes o para hacerlo más esférico. Dependiendo de lo que queramos, utilizaremos uno u otro. Para poder aplicar un deformador a un objeto paramétrico, solamente tenemos que subordinar el objeto deformador al objeto paramétrico dentro del panel de atributos. Cinema 4D tiene también una serie de cámaras específicas para cada función y un menú de iluminación con una gran variedad de luces para trabajar con ellas. Por último, encontramos los comandos de renderizado. El primer comando nos va a permitir tener una vista previa, el segundo nos permitirá iniciar el render y en el tercero veremos que es el render settings. Aquí podremos establecer las características del renderizado que queremos hacer. A la izquierda encontramos la paleta de modos. Esta paleta nos va a permitir trabajar y modificar y modelar la forma vectorial. Para convertir un objeto paramétrico en un objeto poligonal y poder modificarlo, deberemos hacer clic en el icono superior. Después solamente tendremos que seleccionar el modo de trabajo, modo de aristas o modo de vértices o modo de caras para modificar el objeto. Por último, en la parte inferior encontramos una opción de activar el gimbal que nos va a permitir mover el punto de axis del objeto. Esto quiere decir que podemos desplazar el punto sobre el cual gira, rota o se mueve. Justo debajo del viewport encontramos la línea de tiempo y podemos activar un fotograma clave y marcar una posición o unas características haciendo clic en la llave roja. En la parte inferior encontramos el menú de materiales. Este menú nos va a permitir activar, crear, importar cualquier material que nosotros queramos incorporar a nuestra composición. Lo podemos hacer pulsando en la cruz y ahí se crea nuestro material y le podemos dar los atributos que queramos y para aplicarlo solo tendremos que arrastrarlo encima del objeto que queramos o bien arrastrarlo al objeto pero en el panel de objeto. En este panel es donde vamos a ver todos los elementos que forman nuestra composición y podemos subordinar unos a otros para trabajar con ellos enlazados. También podemos atribuirlos a diferentes capas para poder trabajar con ellos de forma mucho más sencilla y por ejemplo activar o desactivar unas u otras dependiendo de lo que necesitamos en ese momento. Por último en el panel de atributos como hemos visto antes van a ir apareciendo las características propias de cada objeto y podremos ir editándolas. Características que van desde la posición, rotación o posición en el plano, hasta otras más propias como la posibilidad de verlo en rayos X, es decir, ver a través del objeto e incluso modificar las dimensiones del objeto. Vamos a empezar ahora a trabajar nuestro primer objeto en Cinema 4D. Lo primero que vamos a hacer es crear un material con la vista frontal y con la vista cenital del objeto para tenerlo de referencia mientras lo vamos a ir modelando. Importamos las texturas que ya tenemos y las aplicamos cada una a un material. Cada uno de estos materiales lo vamos a aplicar a un plano. El de vista cenital lo vamos a aplicar al eje X y el de vista frontal lo vamos a aplicar al eje Z. Seguramente haya que ajustar un poco las imágenes y los tamaños para que no queden deformados, pero esto es ajustar o bien la imagen o bien el tamaño del plano. Podemos hacerlo a partir de las dos cosas. Ajustamos un poco el plano para que quede uno encima del otro y estén alineados los contornos de la botella y podamos trabajar más fácilmente. Luego vamos a meter estos planos dentro de una capa. Vamos a llevar por ejemplo capa planos. Lo que vamos a hacer es bloquear esta capa para que no se pueda mover y así trabajar sin miedo a que se nos muevan las imágenes. Me voy a ir ahora a la vista frontal para empezar a dibujar las líneas del contorno de la botella con la herramienta Spline. Entonces vamos marcando los puntos y con los nodos de edición marcamos las curvas de la botella. Solo voy a perfilar la mitad del contorno y a partir de un modificador Spline luego terminaré el resto del volumen. Esta parte es un poquito más de artesanía, de ir con cuidado y mimar los detalles de las curvas para que después no sea mucho más fácil. ¡Gracias! 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 late. Este objeto lo que va a hacer es que nos va a permitir meter dentro el objeto de la spline, la spline que hemos creado, el contorno, y nos va a permitir hacer una revolución alrededor de un eje. Vamos a modificar las caps que son el cierre arriba y abajo del objeto. Como veis hay como un pequeño donut arriba, esto se puede modificar el diámetro y el grosor de esta tapa que tiene el objeto en los extremos. La tendrá tanto arriba como abajo, entonces la podemos modificar a voluntad. Y sería interesante también, ahora que vamos a trabajar con las referencias, poder ver a través de ellas. Lo vamos a hacer a través de las propiedades generales de este modificador. Hay una opción que es rayos X, le damos ahí. Para este proyecto en concreto hay que ajustar las caras de la subdivisión, un número par, en este caso 20. Vamos a ajustar también las propiedades de la spline para que sean puntos intermedios uniformes y un ángulo de 1. en la medida de lo posible vamos a intentar llevar un poco de orden en los objetos que estamos utilizando dentro de la composición. Así que les voy a ir cambiando el nombre, voy a llamar esto botella y voy a duplicarlo para tener un punto al que volver si hubiera algún problema con el objeto a la hora de modelarlo o de trabajar con él. Un consejo muy útil es que si vamos teniendo muchos objetos parecidos agruparlos en un objeto null puede ayudarnos a tener un cierto orden y a que no tengamos una lista infinita de objetos con los que estamos trabajando, sino que podamos encontrar fácil lo que queremos modificar sin dañar el resto de la composición. Como por ejemplo aquí, que tenemos los planos por un lado y las botellas por otro. Bueno, volviendo a la composición vamos a utilizar un objeto conector para una de las copias de la botella. La otra la vamos a meter dentro de la capa de planos, por ejemplo, o de otra capa para que no interfiera, para que no la editemos por error. O sea, lo ideal es tener una capa en la que vamos editando, otra en la que tengamos las referencias y otra en la que tengamos todo aquello que se ha generado y que no estamos utilizando de manera activa. Y trabajamos los puntos, los vértices que forman nuestra nuestro volumen, los vamos a hacer un y vamos a ir modificando y ajustando para que la botella tome una curvatura mucho más, mucho más suave, mucho más interesante. Vamos a activar la capa de planos para ajustar el volumen al dibujo original e ir trabajando los vértices para que la curva sea muchísimo más ajustada al dibujo. Podemos poner el objeto en modo rayos X seleccionando el polígono y clicando la opción de X-Ray y así podemos ver a través del objeto y es mucho más fácil ajustarnos a la referencia. La forma más fácil de hacer los detalles en este caso sería seleccionar los planos que ocupan el relieve y los extruimos con un modificador bebel que lo que hace es extruir hacia un punto de fuga imaginario, como si fuera una pirámide. Vamos a probar cuánta extrusión es la ideal y qué subdivisión viene mejor, en este caso es una subdivisión y tres centímetros de extrusión. No estoy trabajando en verdadera magnitud, por eso tres centímetros. Y en el menú Tool voy a seleccionar New Transform. Cada vez que seleccionemos los relieves ya no va a haber que dar los parámetros de nuevo, solamente hay que irse a Tool y a New Transform todo el rato. Lo hacemos alrededor de toda la botella y en la parte de abajo lo mismo, alineamos la extrusión con la de arriba y vamos haciendo las de alrededor también, con los mismos parámetros que hemos dado a la parte de arriba. Gracias por ver el video. Vamos a utilizar una subdivisión de superficies, un objeto modificador para este objeto, así la apariencia es mucho más suave y mucho menos recta. Y además luego vamos a volver a ajustar las curvas porque al extruir probablemente ya no se ajusten a los perfiles de la botella que teníamos antes. Vale, yo creo que sí está bien. Vamos a trabajar ahora los detalles de la boca de la botella, nos va a pasar igual que antes, vamos a tener que ajustar un poco la forma del contorno y a lo mejor vamos a cortar un par de segmentos de división en horizontal para conseguir los detalles del dibujo. Vamos a trabajar ahora los detalles de la botella, nos va a pasar igual que antes, vamos a tener que ajustar un par de segmentos de la botella, nos va a pasar igual que antes, vamos a tener que ajustar un par de segmentos de la botella. Gracias. 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 Vale, ahora la zona de la etiqueta. En el menú de selección me voy a ir a buscar la opción de Loop Selection y voy a seleccionar los contornos de la parte superior y de la parte inferior de la zona que no tiene relieve. ¿Por qué vamos a utilizar esta opción? Porque nos va a permitir quitarle esa curvatura que tiene y dejarlo como una línea recta. Lo voy a hacer seleccionando en el menú Mesh la opción Weight Subdivision Surface y esto creará un contorno recto alrededor de esa parte. Vale, no está mal. Lo que vamos a hacer ahora es suavizar la parte superior de los relieves para que se integre mejor con el resto de la botella. Vamos a seleccionar las aristas y lo que vamos a hacer es darle a la opción de Merge para que quede todo como si fuera una única superficie en vez de tres divididas. Sí, más o menos así. Vale, pues esto con todos los relieves tanto arriba como en la parte inferior de la botella. Gracias por ver el video. El resto ya son solo algunos detalles para que las formas estén lo suficientemente integradas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el material del líquido a la botella. Para ello nos vamos a ir al menú de selección y vamos a seleccionar Loop Selection. Localizaremos el punto desde donde queremos que parta el líquido. En este caso vamos a trabajar con sólidos, no vamos a trabajar con partículas. Y yo voy a seleccionar la parte superior del cuello de la botella, hasta donde llegaría el líquido más o menos. En el menú Select vamos a localizar la opción Fill Selection y vamos a irnos al interior de la botella y hacer clic sobre la parte interior donde estaría el líquido. Le vamos a cambiar el nombre a Liquid para saber con qué estamos trabajando. En este tipo de proyectos con muchas capas y con muchas partes es importante llevar un orden para poder acceder de forma más rápida a los elementos que queremos editar. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos al menú de modelado para poder terminar de editar el objeto líquido. Vamos a taparlo por arriba para que si utilizamos una vista cenital veamos que desde arriba también se ve el líquido y no se vea la botella hueca. Con la herramienta cerrar polígonos vamos a crear una tapa a la parte superior de la botella en la zona del líquido, de manera que si lo vemos desde arriba no se vea hueco. No. 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 moverlas normales, vamos a seleccionar el líquido y lo que haremos será escalarlo para que quede una diferencia de espacio entre la pared interior de la botella y el líquido, de manera que no aparezcan pegados. De nuevo volveremos a jugar un poco con los parámetros hasta conseguir el resultado que queremos. ¡Gracias! A continuación vamos a pasar a crear el material del líquido. En este caso buscamos un material de un color rojizo oscuro que refleje la luz y con un grado de transparencia bajo, incluso con un poquito de luminancia. Entonces vamos a activar esos parámetros, el de refracción, el de transparencia, el de luminancia y el de color. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a jugar un poquito con los parámetros hasta conseguir exactamente el resultado que estamos buscando. En cuanto lo tengamos, podemos arrastrar el material al objeto líquido y hacemos una prueba de renderizado para ver si hemos conseguido el resultado esperado, si no siempre podemos seguir editando el material. En este paso vamos a crear la etiqueta de la botella. Para ello crearemos un material nuevo. Dejaremos activada solamente la opción de color y en el apartado textura vamos a añadir la etiqueta que ya tenemos creada previamente en PNG. Vamos a activar el modo superficie en el panel izquierdo y seleccionar la parte de la botella donde irá. Para conseguir un mejor resultado vamos a trabajar las arestas de la parte superior inferior para que no sean curvas sino rectas. Seleccionaremos el modo de aristas en el menú izquierdo y nos iremos después al menú de selección arriba. En Loop Selection vamos a marcar tanto la arista superior como la inferior. A continuación, desde el menú Mesh vamos a buscar la opción Wake Subdivision Surface. Esta opción nos ayudará a crear una línea recta donde ahora mismo tenemos dos aristas curvas. Ahora sí, seleccionaremos el modo de superficies en el menú izquierdo y localizaremos la zona donde va a ir colocada la etiqueta. En este caso seleccionaremos la mitad de la botella. Una vez tenemos la selección, arrastramos el material de la etiqueta sobre la superficie. Está claro que no se está aplicando como se debería. Para trabajarlo, lo que vamos a hacer es seleccionar este material desde el panel de objetos y modificar en el panel de atributos sus cualidades, no sus propiedades. Modificaremos estas características hasta que veamos que el material se ajusta como nosotros queramos a la botella. En este caso queremos que la etiqueta se vea de forma completa, tanto alrededor como de arriba a abajo, así que trabajaremos tanto el offset como el número de repeticiones. como parece ser que quedan las espinas blancas, vamos a abrir el material dentro del editor de material haciendo doble clic sobre él en la parte inferior de la pantalla y comprobaremos que tanto la propiedad alfa como la textura está añadida. Si no lo está, lo hacemos ahora mismo. Por último nos queda el escenario donde va a estar nuestro objeto. En este caso podemos hacer algo muy sencillo que es tenemos una esfera que está rodeando todo el objeto y le vamos a aplicar un material. Un material que solamente va a tener el modo de difusión y el modo de color activado. Por las características del objeto que estamos trabajando, yo en este caso voy a optar por un color amarillo, un color plano, que sirva simplemente de ciclorama. ¡Gracias! 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 Con todo esto listo ya podemos empezar a trabajar las animaciones. Vamos a optar por colocar un par de luces que nos ayuden a sacar los reflejos de la botella. En este caso utilizaremos un par de luces ambientales para que no haya sombras y luego utilizaremos una luz puntual para sacarle un reflejo interesante. Vamos a jugar un poco con la botella a la hora de hacer las animaciones. En este caso lo que queremos es un objeto un poco versátil, entonces vamos a hacer que gire. Vamos a sacar algunos planos de talle. Vamos a jugar sobre todo con entradas y salidas de cámara rápida. El objeto aparece muy rápido, se detiene un par de segundos, aunque sigue en movimiento y luego sale de cámara rápido. Eso y algunos planos de talle nos van a dar mucha versatilidad. Lo único que tenemos que recordar a la hora de jugar con las animaciones es que en cuanto pongamos un fotograma clave siempre tendremos que asegurarnos de que aquella característica que hemos modificado se encuentra en color rojo. Si se encuentra en color naranja es que la hemos modificado pero no la hemos guardado, por lo tanto la animación no se guardará tampoco. Por lo demás podemos animar prácticamente todas las características que tienen los objetos, desde los atributos hasta las características de los materiales inclusive. Podemos simplemente marcar un punto de inicio en la línea de tiempo, guardar todas las propiedades o bien una propiedad concreta, movernos hacia delante dentro de la línea de tiempo y volver a guardar o modificar esa propiedad, asegurándonos siempre de que hemos fijado el fotograma clave al final de la modificación. ¡Gracias! 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 Por último nos iremos al menú de renderizado y fijaremos las características de nuestro render. En este caso iremos a una calidad de 1080, le diremos desde que fotograma, del fotograma 0, hasta que fotograma tiene que renderizar, de 0 a 90, de 0 a 60, de 0 a 30, siempre en este tipo de intervalo porque estamos trabajando con una animación de 30 frames por segundo. También nos iremos al modo de guardado, le daremos un nombre al archivo que vamos a guardar y le diremos en qué formato queremos exportarlo, en nuestro caso en MP4. ¡Gracias! 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 En After Effects trabajamos con composiciones. En una composición podemos agrupar los objetos con unas características determinadas y unos atributos definidos y animados en una línea de tiempo. Las composiciones pueden contener otras de menor duración y también pueden animarse. After Effects, igual que Cinema 4D, cuenta con una serie de espacios de trabajo predeterminados. Mi consejo es que a partir del espacio de trabajo predefinido que te ofrece el programa y según vayas necesitando, puedes ir sacando y añadiendo paneles desde el menú de ventanas en la parte superior de la pantalla. De forma general, contamos con un panel de proyectos en la izquierda de la pantalla donde vamos a ir añadiendo los archivos que vayamos a emplear en el proyecto. After Effects lee archivos JPG, PNG, MP4 y, por supuesto, como la gran mayoría de los programas de Adobe, puedes importar archivos de otros programas como Photoshop o Illustrator. Además, tiene una integración con Cinema 4D, por lo que también se pueden importar archivos de ese programa. Desde el panel de proyectos vamos a poder arrastrar cualquiera de estos archivos a la línea de tiempo para incluirlos en nuestra composición. Todo lo que se encuentre en la línea de tiempo luego aparecerá en el visor central, donde vamos a poder ver en tiempo real lo que estamos animando. A la derecha tenemos un panel donde encontramos agrupados efectos y modificadores tanto de imagen como de objetos vectoriales para aplicar y usar en cualquier momento. Un panel de ajustes de previsualización que le va a decir al programa cómo gestionar la vista previa de nuestras animaciones y, por mi parte, yo tengo aquí algo que para mí es súper útil, que es el panel de carácter y párrafo y alineación, para componer más rápidamente. Si activamos la línea de tiempo creando una composición, vamos a ver el resto de atributos y herramientas básicas de After Effects. Primero hay que darle un nombre a la composición. Yo utilizo un sistema de nomenclatura para tratar de llevar un orden que es el siguiente, sf-001, es decir, primera secuencia de mi animación. Vamos a ajustar el ancho y la altura, 1920x1080, aunque en este caso yo voy a utilizar un 1920x1000. También le vamos a dar una duración. En mi caso yo quiero trabajar una animación de 20 segundos, pero la secuencia número uno va a durar cinco. Haciendo clic derecho, en nuevo, vamos a ver algunos de los objetos que podemos crear en After Effects. Los más útiles son el objeto texto, el sólido, el objeto nul, la capa de forma y la capa de ajuste. Cada uno tiene sus propias características para animar y también podemos cambiar algunas de sus características en la parte superior del viewport. Los vamos a ver a continuación en más profundidad. La capa forma es una agrupación de objetos vectoriales. Son capas que contienen formas geométricas que nosotros podemos dibujar tanto con la pluma o con objetos predeterminados, pero son vectoriales, lo que quiere decir que no van a perder calidad si los escalamos. A continuación encontramos el objeto texto que nos va a permitir añadir caracteres de forma predeterminada y cambiar sus características, tanto la tipografía como el tamaño como el interlineado y animarlos en caso de que queramos. El objeto nulo se usa para animar objetos de forma agrupada, en vez de tenerlos que animar de forma independiente. Y el objeto sólido son rellenos sólidos de color. Después tenemos la capa de ajuste, que es muy parecido al objeto nulo. Generalmente se utiliza para aplicar modificaciones a las capas que se encuentran por debajo o efectos visuales. Por defecto todas las capas cuentan con unas propiedades comunes, que son la escala, la posición, el punto de anclaje, la rotación y la opacidad. Estas propiedades pueden ser modificadas, podemos animarlas a voluntad y las podemos utilizar durante este proceso de animación. Pero también existen otras propiedades que son ya particulares y dependen del tipo de capa que estamos utilizando. Por ejemplo, en el caso de la capa de texto, podemos animar el interlineado, pero esta propiedad no la vamos a encontrar en la capa de formas. La línea de tiempo nos va a permitir leer la duración de la composición en segundos y dependiendo un poco de los ajustes que le hayamos preestablecido, esos segundos se van a recoger según un ratio de fotogramas determinado. Por ejemplo, nosotros habíamos fijado uno de 25 frames por segundo. Si ampliamos la línea de tiempo, vamos a poder ver con más detalle la cantidad de fotogramas que hay en la composición. Debajo de nuestro lienzo vamos a encontrar una serie de comandos para ajustar, por ejemplo, el tamaño del lienzo a la ventana de visualización o darle un porcentaje de ampliación. Luego tenemos otra opción para ver las áreas de acción de la animación y lo más importante en este caso sería, si la tenemos activada, que la animación siempre quede lo más centrada posible dentro del cuadrado principal. Luego está el menú de configuración de calidad, que puede ser alto, medio, bajo o automático. Esto es para trabajar con una vista previa de más o menos calidad. Por ejemplo, si nuestro ordenador no es que esté tirando mucho, podemos bajar la calidad de la previsualización. Yo siempre tengo activa esta opción que nos permite ver los vectores y los puntos de anclaje de las capas y de los objetos que están en el viewport. A mí me ayuda bastante porque a la hora de componer tengo claro cuál es el elemento que se está tomando como referencia para alinear un objeto con otro. Y luego tenemos la opción de transparencia, por si queremos trabajar sin el fondo. Ahora que ya hemos visto más o menos los aspectos generales de After Effects, lo que vamos a hacer ahora es pasar a trabajar nuestra animación. Antes que nada vamos a importar dentro del panel de proyectos las tomas que hemos renderizado en Cinema 4D y vamos a pasar a crear una nueva composición. La vamos a llamar Spot TV y le vamos a dar una anchura y una altura de 1920x1000. Nos aseguraremos que la duración es de 20 segundos. Ahora que tenemos todas las tomas que hemos trabajado en Cinema 4D vamos a ver cuáles son las que más nos interesan. Al final lo que queremos es un comienzo de vídeo impactante, un poco interesante y un poco trendy. Entonces, de entre todas, creo que la toma número 9 puede ser la más interesante para empezar a trabajar el vídeo. Es una primera visión de la botella y de forma muy dinámica vemos cómo va girando. Así que lo que vamos a hacer es importarla dentro de nuestra composición y lo vamos a hacer cogiendo y arrastrándola dentro. Vamos a duplicar la capa y haciendo clic derecho sobre la línea de tiempo vamos a irnos a la opción de tiempo y vamos a decirle que congele el fotograma. De esta forma, cuando la secuencia termine nosotros tenemos otra imagen, otro fotograma con una duración indeterminada, la que queramos nosotros darle que conservará el último fotograma de la animación. Así podemos trabajar con ello ya no solamente con la parte dinámica del render sino también con la parte estática. A continuación vamos a crear una capa de texto y vamos a seleccionar una tipografía que nos parezca interesante para lanzar los mensajes dentro de la animación. En este caso yo voy a optar por la tipografía Gotham. Vamos a optar por una call to action muy sencilla en este caso va a ser un Hey. Vamos a situarlo a gran tamaño con unos 400 píxeles aproximadamente de tamaño en el centro de la composición y haciendo clic derecho sobre la línea de tiempo vamos a irnos a transformar y le vamos a decir que el punto de anclaje se ajuste al centro de la composición. ¿Por qué queremos esto? Porque a partir de ahora todo lo que animemos dentro de esta capa va a tomar como referencia para la animación el punto de anclaje así que nos interesa que esté donde a nosotros nos parezca que puede ser más fácil animar. En este caso siempre es mejor tenerlo en el centro de la capa del objeto porque así si escalamos o si cambiamos de posición lo hará en base a ese punto o sea que escalará hacia el centro o hacia afuera. le vamos a cambiar el color al texto lo vamos a poner en blanco y vamos a buscar un efecto que se consigue activando el modo de seguimiento alfa de la capa de imagen que es el siguiente. Como veis ahora aparece el texto con la imagen dentro como si fuera el relleno eso es lo que vamos a buscar pero queremos también la parte en la que el texto está superpuesto a la imagen o sea queremos primero el texto superpuesto y luego que la imagen esté dentro del texto. Lo vamos a hacer duplicando estas dos capas y poniéndolas a continuación de la primera y vamos a activar el modo de seguimiento de la segunda pero no de la primera. Vamos a empezar a trabajar ahora en la transición de esta escena de la escena número 1 a la siguiente escena para ello vamos a escalar el objeto hacer que venga hacia la cámara hacia el espectador que ocupe toda la pantalla y que degrade a un color para ello lo que vamos a hacer es crear un objeto nul lo vamos a llamar control y vamos a darle una longitud de modo que quede justo encima de las dos primeras capas que hay en la línea de tiempo así sabemos a qué capas vamos a controlar con este nuevo objeto cuáles son las que vamos a animar. lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar las espirales de las dos capas y arrastrarlas hasta el objeto nul de esta forma estamos ligando las dos capas a un objeto y si animamos este objeto vamos a animar las dos capas por defecto vamos a irnos al principio de esta línea de tiempo del objeto control y vamos a pulsar la tecla S del teclado y vamos a marcar un fotograma clave haciendo clic en el icono del reloj que hay junto a la opción de escala a continuación vamos a avanzar hacia adelante hacia el final de la línea de tiempo unos cuantos frames y vamos a pulsar otra vez este botón ahora mismo situado sobre el fotograma clave en la medida que nosotros cambiemos la propiedad de escala se cambiará la propiedad automáticamente lo que estamos buscando ahora mismo es que cuando llegue al final de la transición del fotograma clave solamente se vea la etiqueta de la botella entonces vamos a escalarlo hasta que solamente quede la etiqueta en toda la pantalla el objetivo de una transición es simplemente conectar dos escenas así que tiene que ser lo más rápido posible solo unos cuantos unos cuantos frames entonces cuanto más rápida mejor vamos a poder engañar al ojo vamos a seleccionar estos dos fotogramas clave y vamos a hacer clic derecho con el ratón seleccionando en el menú de aceleración suave haciendo clic en la gráfica que hay junto a la opción de escala vamos a activar la posibilidad de editar las gráficas de velocidad para acceder a estas gráficas hacemos clic en el icono de editor de gráficos y luego toqueteando los manejadores subiendo y bajando los fotogramas vamos a poder modificar y afectar el movimiento y la velocidad de la animación si movemos los nodos de posición hacia delante o hacia atrás estos nodos representan los fotogramas clave por lo tanto los fotogramas clave de la línea de tiempo también se moverán y la velocidad de la línea Para terminar de pulir la transición vamos a crear un sólido de color amarillo que sea la misma tonalidad que la del fondo de los renders y vamos a añadirle a la capa de la imagen y de la botella una animación de degradado de opacidad. De esta forma mientras se va acercando irá restando opacidad también y acabará en un fondo amarillo. Este elemento nos va a ayudar a unir esta escena, el final de esta escena con el principio de la escena siguiente. ¡Suscríbete al canal! Una vez tengamos ajustadas la velocidad y el efecto sea el que buscamos vamos a crear una copia del sólido amarillo del fondo que hemos creado previamente. Vamos a seleccionar todas las capas salvo esa copia del fondo y vamos a hacer clic derecho y decirle que la vamos a precomponer. Creando una precomposición podemos crear composiciones dentro de composiciones. Esta en concreto será la escena número 1 y así tenemos después el fondo fuera para la siguiente escena para poder seguir trabajándolo y que el efecto de la transición sea el correcto. La siguiente escena va a empezar con el fondo amarillo, eso ya lo sabemos, para terminar la transición y que no choque visualmente hablando. Pero también quiero que haya una vista frontal de la botella. Ya hemos trabajado antes con una toma que tenía una vista frontal que es la toma número 9. Entonces vamos a importarla y vamos a utilizar el mismo truco que utilizamos antes que es congelar el último fotograma. Le vamos a dar la longitud que queremos y vamos a empezar a trabajar desde ahí. Nos interesa solamente la vista frontal de la botella pero no nos interesa el resto del fondo. Entonces vamos a crear una máscara sobre esta imagen. Vamos a seleccionar el elemento de creación de forma arriba que es como un cuadradito. Teniendo seleccionada la capa de la imagen vamos a arrastrar a crear un cuadrado justo encima y automáticamente se creará una máscara. El problema de estos renders es que como hay una iluminación puntual en algunas zonas hay partes más oscuras que otras. Así que lo que vamos a hacer es modificar el color de la imagen. Lo vamos a hacer mediante uno de los efectos que nos provee After Effects de forma predeterminada. Se llama cambio de color. Se lo vamos a aplicar a la capa de la imagen. Lo podemos hacer haciendo doble clic mientras la tenemos seleccionada o arrastrando el modificador sobre la capa. Con la primera pipeta vamos a seleccionar el fondo de la imagen y con la segunda vamos a seleccionar el fondo que nosotros hemos creado. Esto le va a decir al modificador que vaya de ese naranja a ese otro naranja que nosotros teníamos antes que es más amarillento. Y ahora vamos a crear una segunda copia de esta capa que acabamos de modificar. Lo que queremos lograr con este efecto es que se vean como entran dentro de la composición dos botellas enfrentadas una frente a la otra desde direcciones opuestas. En vez de modificar directamente y animar desde la línea de los objetos a mí me parece que puede ser mejor o más cómodo animar a partir de objetos nul como hemos hecho antes. Entonces vamos a crear un objeto nul para cada una de las imágenes y para evitar confusiones vamos a situarlo justo encima del objeto y a decirle que tenga las mismas dimensiones. Después vamos a enlazar cada una de las imágenes a un objeto nul diferente, uno va a ser control A y otro va a ser control B. De esta forma cualquiera escala, cualquier modificación lo vamos a hacer a través de los objetos de control y no de las propias imágenes. Vamos a animar las botellas, vamos a componerlas de forma que quede un espacio negativo entre medias. Donde poder poner un mensaje si quisiéramos. Vamos a alargarlas dentro de la línea de tiempo, le vamos a decir que tenga una duración como de 10 segundos y vamos a situarnos al principio. Vamos a marcar la posición de la imagen tal cual está y nos vamos a ir unos cuantos fotogramas, un segundo más o menos hacia adelante y a marcar el mismo fotograma otra vez. Regresaremos a continuación al primer fotograma y desde ahí arrastraremos la imagen fuera de la composición hacia atrás. Y como hemos hecho antes vamos a seleccionar los fotogramas clave, los podemos seleccionar todos juntos porque en este caso el movimiento es exacto. Activaremos el icono del gráfico y nos iremos al editor de gráficos para modificar las curvas de velocidad. Nos vamos a ir ahora al menú capas y vamos a seleccionar un nuevo objeto texto. Lo vamos a utilizar para poner un mensaje en el espacio negativo que hay entre las dos botellas. En este caso será una pregunta que anime a la gente y que cause intriga. El objetivo es simplemente despertar la curiosidad por la marca. Si desplegamos el menú de la capa texto vamos a ver que hay una opción que dice animar. Dentro de este menú vamos a seleccionar la opción de opacidad y vamos a ver que aparece una nueva pestaña de propiedades dentro del objeto. Vemos como ahora aparece una nueva propiedad de opacidad. En este caso le vamos a dar el 0% que es el punto de partida y vamos a desplegar el menú selección de rango. Haciendo clic en el reloj junto a la opción inicio marcaremos ahí un fotograma clave y después nos iremos hacia adelante un segundo en la línea de tiempo para marcar otro. En este intervalo será de 0 a 100 de manera que el inicio sea 0 y el final sea 100. Bajaremos un poquito más y veremos que hay un menú que se llama avanzado. Lo vamos a desplegar y ahí vamos a jugar un poco con las variables para ajustar del todo nuestra animación. Y después en la propiedad de forma le diremos que se comporte como pendiente hacia arriba. Seleccionando los fotogramas claves de la variable de inicio vamos a jugar un poco con los gráficos de velocidad en el editor de gráficos para ver que la animación se ajusta a lo que queremos. La transición hacia la siguiente escena en este caso va a ser muy parecida a la anterior. Vamos a seguir jugando con ese fondo amarillo y vamos a sacar uno a uno los elementos que hemos ido añadiendo para que la composición quede totalmente plana. Primero hacemos desaparecer una botella, después la otra y después el texto. Hay muchas formas diferentes de hacer esto. En este caso lo que vamos a optar es por dejar que la línea de tiempo de cada uno de estos objetos termine en un punto concreto que nosotros queramos de la composición. De forma que vaya haciéndolo escalonadamente. Y por último, como hicimos en la escena anterior, seleccionamos todas las capas y precomponemos la escena. En este caso la llamamos escena 002. Para esta nueva escena vamos a importar la toma número 4 y vamos a terminar de pulir la transición entre ese vídeo y la escena anterior. Para ello vamos a alargar un poquito más la composición anterior hasta el segundo número 10. Nos vamos a ajustes de composición y ahí podemos terminar de alargar la línea de tiempo de la composición anterior. Situaremos esta nueva toma un poquito por encima de esta composición sobre el segundo 9-16, más o menos 9-17. Solo un poquito lo suficiente como para terminar de pulir la transición que estamos buscando. Lo que queremos es que la botella entre desde fuera, pero en la toma que nosotros renderizamos la botella ya está dentro de la composición cuando empieza la animación. Así que lo que vamos a hacer es falsear la entrada. Vamos a crear un objeto nulo para animar esta imagen y vamos a enlazar la imagen al objeto nulo, como hemos hecho en anteriores ocasiones. Crearemos un fotograma clave al principio de la línea de tiempo del objeto nulo que sea un fotograma clave de posición. Lo que buscamos es crear un par de segundos de vacío en los que no hay nada en la pantalla, es todo amarillo, y en ese momento empieza a entrar la botella. Vamos a desplazarla hacia afuera de la composición en diagonal para no perder ese efecto dinámico que tiene la animación. Y tal y como hemos hecho con los otros objetos, cuyo fondo no encajaba con el amarillo que habíamos escogido al principio, vamos a cambiarle el color para que esté en la misma tonalidad. Y después importamos la toma número 5, que es la que va a desarrollarse a continuación de la 4. A la imagen le vamos a aplicar el mismo cambio de tonalidad, pero con cuidado para no perder el matiz de la etiqueta. También vamos a importar la última toma que vamos a utilizar, que es la toma final, en la que la botella se va aproximando poco a poco hacia la cámara, y vamos a enlazarla con la toma número 5. Lo que queremos crear aquí es la apariencia de que cuando se aparta la botella hacia la izquierda, desde detrás está viniendo la otra. Entonces para esto vamos a crear una máscara de capas sobre la toma número 5. Vamos a animar la posición de esta máscara de la misma forma que hemos animado antes los objetos nulos o las otras capas, seleccionando los nodos y haciéndolos más pequeños o más grandes, y poniendo fotograma clave para marcar la posición. Cuanto más pegada esté a la botella mejor, porque va a dar más sensación de que la pequeñita, la de atrás, está viniendo desde delante. A esta última toma también le vamos a añadir ese efecto de cambio de color que hemos añadido en las otras. Como no queremos perder esa coloración que tiene la última toma, lo que vamos a hacer es falsear un cambio de luz dentro de esa escena. Lo vamos a hacer duplicando la capa de la toma número 6 y a la copia quitándole el cambio de color. Vamos a poner por encima la capa que no tenga el efecto cambio de color y vamos a decirle que empiece desde opacidad 0 hasta opacidad 100. Así poco a poco irá superponiendo la capa que sí que tiene el cambio de color. Vamos a poner la capa que sí que tiene el cambio de color. Vamos a hacer otra copia de esta capa y haciendo clic derecho sobre la línea de tiempo vamos a seleccionar tiempo y congelar fotograma. Seleccionando en el teclado la tecla P vamos a marcar la posición que tiene actualmente la imagen dentro de la composición y nos vamos a ir unos cuantos fotogramas más hacia adelante y arrastrar la imagen hacia la izquierda de la composición de forma que parezca que ha llegado hacia adelante y luego se ha echado a un lado. En el espacio que queda a la derecha de la imagen vamos a poner una call to action, un texto animado, para animar a la persona que está viendo el spot a que haga algo. Esta última llamada a la acción suele obedecer siempre al objetivo de la campaña. Estos objetivos pueden ser desde conseguir que un cliente o un posible cliente compre nuestro producto a que entren dentro de una página web o a que se inscriban en un concurso. Vamos a animar el texto también a partir de la opción de opacidad pero en este caso vamos a ir a una animación mucho más dura así que vamos a restar los niveles de suavidad a cero. Por último vamos a seleccionar todas las capas y vamos a precomponerlo. Le daremos el nombre de escena número 3. Por último lo que va a aparecer dentro de la pantalla es nuestro logotipo. Vamos a animarlo de manera que aparezca como si estuviera siendo trazado caligráficamente en ese momento. Podemos por ejemplo en el caso de la capa de formas animar los trazos aunque esto no suele funcionar con todas las tipografías así que nosotros vamos a optar por trazar las letras con la herramienta pluma y crear una máscara que vaya revelando el trazo que hay debajo. Gracias. 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 Gracias.